muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí en este vídeo voy a presentar la nueva ropa gorros y ropa gorros y máscara que hay en la actualización del gta bueno no es una actualización exactamente no se descarga pero se ve que lo han reactivado de supongo que será de otros años que lo había antes de la ropa navideña que hay antes de salir de mi garaje quería enseñaros una curiosidad de que yo en mi garaje puedo saltar es una cosa que no puede hacer nadie puedo subir encima de los coches y todo si quiero y también puedo utilizar las armas en fin ahora os voy a ir a una tienda de ropa y ahí os voy a enseñar lo que lo que han desbloqueado bueno pues en cualquier tienda de ropa os vais al mostrador le dais a la tecla de derecha y os vais a las nuevas prendas que se llama festivos o algo así festivas por lo menos en españa se llama festiva yo en latinoamérica la verdad que no tengo ni idea de como lo habrán traducido en festiva pues tenéis el pijama rojo yo todas estas prendas las podía poner por piezas pero mira aquí mire por donde aquí viene ya al completo y no tengo que ponerlas nunca más el pijama raya pijama de invierno festivo papá noel que lo veo muy cutre porque tiene unas zapatillas de deporte y un pantano blanco que eso no es chanda eso no es el delfo si está mejor conseguido se llama pudin que no sé la verdad que puñeta seré y aquí ya está se ha terminado aquí la ropa ahora vamos a ir a a la parte de los gorros y de las máscaras bueno aquí vamos a ver los sombreros que hay el sombrero festivo que no lo había visto estoy en la parra vamos lo que pasa es que no puedo girar para ver como se ve por detrás pero son gorras supuestamente de jengibre de un bus que no se que puñeta será eso roja con copos hacia atrás el jojo jojo verde de niños buenos en fin cosas así de navideña por supuesto todas norteamericanas la verdad es que son bastante feas pero ya que son gratis no pues no está de más tenerlas ahí por si alguna vez te quieres disfrazar de gilipollas la verdad es que son horribles este está gracioso porque parece un árbol de navidad pero fíjate mira que pinta este está gracioso con las orejas y ya empezamos de nuevo ahora las máscaras que se llama festivas también me da pinta con la chaqueta de militar de guerrero de estos y la cara de galleta de rec creo que es está muy gracioso porque son máscaras completas que cogen la cabeza por detrás también no se ve muy bien con la cámara pero aquí sale negro y ya está no hay muchas más solamente son eso lo que quería enseñar con el vídeo este y no sé si ampliaré el vídeo este con otros más porque se ha hecho un poco corto pero en parte pues viene bien corto porque yo creo que la mayoría no veis los vídeos enteros así que nada de momento me despido un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y